Hola a todos y bienvenidos al canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar un brazo de naranja, una receta portuguesa, o lo que es lo mismo, una torta de naranja. Para preparar este brazo de naranja o torta de naranja vamos a necesitar 6 huevos medianos, la ralladura de una naranja, el zumo de una naranja, 250 gramos de azúcar blanco normal, una cucharada rasa de maicena o almidón de maíz y una cucharada de margarina. Además también vamos a utilizar un poquito más de azúcar que se pegará por encima. Y para hacer esta receta vamos a utilizar un molde, una bandeja para horno, un poquito ancha, con papel de horno y que de 36 por 24. Lo primero que tenemos que hacer es encender el horno a 160 grados para que se vaya calentando. Después echamos en un bol los huevos y le añadimos los 250 gramos de azúcar. Una vez que ya lo tenemos batido y bien mezclado lo dejamos, no tenemos que levantarlo, no tiene que espumar. Disolvemos la maicena en el zumo de naranja. Una vez que ya tenemos la maicena disuelta en el zumo de naranja, se lo añadimos a los huevos batidos con el azúcar. Además también le añadimos la ralladura de naranja y mezclamos. Por último le añadimos la margarina que hemos fundido en el microondas. Mezclamos bien. Y vencemos la mezcla en el molde que ya tenemos preparado. Como veis es una mezcla muy líquida y que apenas tiene harina, por lo que va a quedar muy muy jugosa. Ahora lo vamos a llevar al horno que está a 160 grados y lo vamos a dejar unos 20 minutos. Pues lo hemos tenido 20 minutos, el tiempo es aproximado, puede ser entre 20 y 30 minutos. Se tiene que cuajar, o sea, tiene que estar bien cuajado. Una vez que esté bien cuajado, lo sacamos. Ahora colocamos en una superficie lisa y limpia un paño limpio y mojado, que no suelte pelo. Y los polvoreamos con azúcar, una buena cantidad. Ahora, con mucho cuidado, vamos a colocar encima el brazo. Y le tenemos que dar la vuelta. Así que nada, si se os rompe no os preocupéis porque no pasa nada. Porque luego cuando lo enrollemos no se nos va a notar. Así que vamos a darle la vuelta. Con mucho cuidado, una, dos y tres. Colocamos encima. Y vamos despegándolo del papel. Envolvemos con mucho cuidado, haciendo así. Y dejamos que se enfríe. Pues lo hemos desenrollado con mucho cuidado. Y nada, ahora le cortamos las puntas, que es la parte más fea. Lo decoramos y lo tenemos listo para comer. Bueno, pues ya tenemos nuestro brazo de naranja. Lo hemos decorado con un poco de nata montada y unos gajos de naranja. También lo podéis acompañar que le va muy bien un poco de chocolate fundido. Como siempre, espero que os haya gustado esta receta. Y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!